Pido permiso a todos los presentes para poder cantarles mi pregón Desde la tierra de los colibríes les traemos este sol Paratacán paró muchos caminos, te llevarán si vas a Michoacán Los colibríes conocen el destino, si los sigues te guiarán Esta tierra nos da oportunidades, que haya la luz que da la libertad El pensamiento que nos hace iguales y ser parte de esta noble sociedad Acámbale con la gloria de aquel pasado esplendor Irrégule serenado la fuerza insólita del vencedor Jodan yo la libertad del león liberal Y yo dejo en esta tierra rendirlo todo mi corazón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!